Mi nombre es Alexis García, trabajo en la residencia de la Universidad Andina como administrador. Llevo aproximadamente cuatro años aquí. Todavía recuerdo el primer día que empecé a la universidad y la gente me recibió con los brazos abiertos, gente muy cálida, gente muy profesional trabajando. Y yo como profesional ha sido uno de los logros más grandes que he conseguido hasta el momento. Me he ido desarrollando, la misma universidad me ha dado la mano para poder desarrollarme profesionalmente y académicamente. Aquí en Andina, digo yo, me estoy entregando como papá que todavía no soy. Porque como embajador de esta universidad, velo constantemente por el desarrollo tanto personal como profesional de todo el equipo del PLEBE. La residencia universitaria tiene 85 habitaciones, trabajamos aproximadamente 35 personas dentro. Esto está entre el personal de recepción, personal de amas de llaves, personal de limpieza, personal de seguridad y evidentemente mi persona. Alexis, cuéntanos de las experiencias indígenas de acá, agregotas, cualquier ocurrencia que se te venga a la mente. Sí, eso es algo que siempre me encanta contar. Aquí en la residencia jugamos a ser cupidos inconscientes. Aquí hemos tenido parejas que se han conocido, que se han conocido aquí, han compartido sus estudios y finalmente ahora comparten un hogar. Tengo la afición de las motos hace aproximadamente unos cuatro años, si no son un poquito más, que empecé con un cuadrón y de ahí no lo solté. Me llamo Alexis García y soy de la Andina.